Gracias maestro, en nombre de Malagata, último dos temitas Último dos temitas Canta Christopher, 20 años Malagata A ver las palmas, arriba, arriba, re Sabes que mi amor sin ti, no vive y no sería feliz Golondrina, Golondrina Cobarde que abre sus alas, me fuiste de diez a mañana Golondrina, Golondrina Golondrina Si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mi Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y jamás otra vez Solta, 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 solta Golondrina Sabes que mi amor sin ti, no vive y no sería feliz Golondrina, Golondrina Coma de que abre sus alas, me fuiste de diez a más Golondrina 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 Si sabes volar Golondrina Golondrina Si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mi Golondrina Si sabes volar Golondrina Si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez Seguimos con las palmas bien arriba, ven las palmas La gente del fondo también con las manos bien arriba No se ve la gente del fondo, las muchachas, los muchachos La familia ahí también Todos con las palmas bien arriba, ven las palmas Arriba Y bien arriba Seguimos Cuando quieras sumar NCo Seguimos